Yo esto lo entiendo perfectamente. Aquí es le... ¿Cómo se dice bolígrafo? Le estilo. Esto significa de quién es el boli, ¿no? ¿A quién es el estilo? ¿De quién es el boli? Y también se puede cambiar de orden. ¿El boli es de quién? Que esto es como en andaluz cuando decimos... ¿Qué me dice qué? ¿De quién es el boli? ¿El boli de quién? Lo mismo. Y la respuesta es muy simple. ¿El boli que es masculino o femenino? Masculino. Entonces sería il... Y aquí pone est... Y aquí pone una a. Esta a, ¿qué significa? Él es de mí. Él es mío. ¿Qué? ¿Qué? Él es de mí. Él es mío. Bueno, el boli es mío. ¿Qué? Claro. Hay distintas formas aparte de la que tú tienes. Tú tienes una. O ellos tienen otra. Igualmente válida y correcta. Si quiero decir que es tuyo, digo... Y lest... A tu a. Él es de ti. O tuyo. Sí. Y lest... A luy. Eso es... Esto es de él. Luy es de él. ¿Por qué? Porque luy es un nombre de hombre. ¿Sí o no? Luy, él. Y él es de ella. Entonces, ¿qué hace falta para que os metáis esto en la cabeza? Estudiarlo. ¿Llegáis a vuestra casa y os ponéis a memorizarlo? No. Entonces, ¿cómo queréis aprenderlo? ¿Cómo? 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 ¿Tú crees que tú vas a clase y porque el profesor lo escriba en la pizarra, mágicamente va a pasar a tu cerebro? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo vas a hacer el esfuerzo de aprendértelo? Digo, ¿cuándo? Ahora mismo. Yo entiendo que vosotros no sois tontontos como parecéis ser o como os hacéis. Os hacéis los tontos. Pero no lo sois en absoluto. ¿Cuál es la prueba? Porque hacéis lo que os da la gana y lo aprendéis muy bien. Tú tienes móvil. Tienes móvil. Pero aprendiste a usarlo. Y te tuvieron que dar clase. ¿Te lo tuvieron que explicar? No, ¿verdad? Porque lo aprendiste. ¿Cómo que no sabe? ¿Y por qué esto no lo aprende? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hable. Que para usar el móvil, bien que lo usa y habla con sus amigos. Responda. Se hacen los tontos. ¿Ven cómo se hacen los tontos? Es que no sabe, ¿no? Lo sabe perfectamente. Que el móvil lo quiere aprender y esto no lo quiere aprender. ¿Por qué no quiere aprender esto? ¿Por qué? Pregunto. No, no vale hacer así. Usted sabe hablar por el móvil. Habla mucho con sus amigos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no tiene ningún problema para aprender el móvil. El tuente y todo lo que haga falta. ¿Qué problema tiene usted para aprender esto? Que no le da la gana. Las excusas y las lágrimas se acabaron. Usted es muy inteligente para lo que le interesa. Y nadie se lo ha dicho nunca. ¿Alguien se lo ha dicho? No, ¿verdad? Pues ya se lo estoy diciendo yo. Esto no se estudia, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues es que es muy difícil. ¿Quién le ha enseñado a decir eso? Sí, sí, sí. Alguien se lo ha enseñado. Alguien le ha dejado a usted que usted esto no se lo aprenda. Y sin embargo, le ha dejado usar el móvil y aprenderlo. Y para el móvil no ha hecho falta que nadie le motive a usarlo. Ni le le explique, ni le haga juegos. Lo ha aprendido fácil y rápido. ¿Por qué? Porque el móvil le gusta y esto no. Porque esto requiere un esfuerzo. Muy pequeño, pero un esfuerzo. El mismo esfuerzo que requiere el móvil. Pero el móvil, usted hace el esfuerzo porque le gusta, quiere hacer algo con el móvil. Hablar con sus amigos. Repito, voy a preguntarle una cosa. ¿Usted quiere estudiar? No. Si quisiera estudiarse sabría esto. ¿Me lo dice? ¿Cómo? ¿Por qué? Si el móvil lo aprende conforme va usándolo, lo aprende. Y con esto puede hacer lo mismo. Conforme yo lo voy escribiendo en la pizarra, si tiene interés, si pone interés, se lo aprende. Pero usted no pone interés. No pone sus cinco sentidos en lo que está haciendo. Simplemente le da igual. ¿Y usted dice que quiere estudiar? No. Usted dice que quiere estudiar. Otra cosa es querer estudiar. El que quiera hacer algo, se esfuerza. Y esto es una oportunidad que tiene usted de esforzarse y de mejorar como persona. Porque el único beneficio que obtiene usted del móvil, ¿sabe cuál es? Lo que gana la empresa de móvil porque usted lo usa. Usted no obtiene ningún beneficio. Cero beneficio. No aprende nada. Sin embargo, eso sí lo aprende y esto no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le da la gana. Pues ahora vamos a querer. Aquí es el estilo. ¡Repitan! Aquí es el estilo. 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 ¿Cómo se dice en francés de quién es el boli? Es muy fácil, solo hay que repetirlo. Le estilo aquí es, le estilo aquí es, le estilo aquí es, le estilo aquí es, ¿cómo se dice? Que difícil, oh, il est a moi, 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 il vale, ¿qué quiere decir eso? ¿El qué? Ile atua, il le 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 atua, ¿cómo se dice? ¿Y eso qué significa? Ile alui, il le alui, il le atua, 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 ¿qué quiere decir? Esto no, eso es de él, suyo, il le a él, ¿Qué significa? ¿Y por qué os estáis riendo? No es tan aburrido, ¿no? Si os aburrís es porque os da la gana. Esto es una mierda.